La jornada le da la razón a muchos seguidores del equipo algo que dicen que solo es el comienzo y después empieza el sufrimiento, porque ya en esta tercera fecha Alianza cayó frente a un Santa Tecla que logró tomar la ventaja, que la supo sostener y que se llevó los tres puntos en condición de visitante en el estadio Cusca Cláudia, también con una oportunidad, la primera en que gana en condición de visitante a los salvos de la Alianza, el equipo tecleño. Bueno, arrancaba el juego, primera oportunidad, dos sobre la barrera se venía el centro, el despeje y se acercaba el equipo tecleño, la Alianza también lo intentaba una pelota que se va a perder sobre el sector defensivo, craso error, pierna derecha y ahí estaba el potente disparo de William Maldonado, también una muy buena anotación la celebración con Ricardinho que tiene mucho que ver en esa anotación porque es el que termina presionando y recuperando para Santa Tecla ahí la termina cediendo y atención porque Maldonado no espera mucho 20 metros hemos tenido buenos goles este fin de semana marcados sobre todo por aquel de Serén pero también este se convierte en uno de los goles de esta jornada aquí está el disparo, se lo pone lejos al guardamita aliancista otra vez la repetición, en vez de despejar esa pelota, botarla sobre un costado se termina equivocándola, termina pagando caro y Alianza estaba cayendo ya un gol a cero después esta, el balón que pega sobre el travesaño, el rebote y estaba a punto también de pegar en la espalda de Nervi Carrillo vamos con más, esta llegada sobre el sector de la derecha pelota al centro el entendimiento entre los jugadores es perfecto y Brian Tamacas, ex de FAS jugador de la sub 20, minuto 41 anotaba el 2 a 0 aquí está, mira como comienza, mira como sostiene sirve de poste, se la deja y Tamacas apenas llega saca el toque a puerta Tamacas es el que la comienza el que inicia esta jugada ahí tocando tocándola sobre el área con la evolución de Ricardinho que también tuvo que ver en las dos anotaciones del cuadro de Santa Tecla venía de marcar 3 y ahora también se vuelve en un jugador clave para el técnico de Escudero ahí estaba la respuesta Jorge Doban de minuto 44 anotaba para la alianza todavía mucho tiempo por jugar el centro aquí comienza la jugada donde terminaría marcando una pelota que queda suelta no se alcanza a rechazar así la ve venir y así saca el disparo que pasa por entremedia de la pierna de los jugadores mucha pierna y por lo tanto difícil para Carrillo que no logra entender la trayectoria del balón y así se marcaba el gol de los salvos de la alianza decíamos sobre 44 minutos todavía con mucho tiempo para jugarse pero Santa Tecla se supo defender muy bien un equipo muy equilibrado y al final victoria dos goles a uno un partido bastante difícil sabíamos que alianza traía un buen fútbol lo importante de nosotros fue hacer un buen funcionamiento táctico presionar y no dejarlos jugar que que si los dejábamos jugar nos iban a pasar por arriba y nosotros manejar la pelota que fue lo más importante y y que las metimos gracias a Dios se nos dio la victoria y creo que todo el esfuerzo que le metieron todos mis compañeros durante la semana ahora sale el fruto y bueno ahora vamos a pensar lo que es en fase alianza si va si va a encimar y bueno creo que lo hizo pero ahora sacamos los tres puntos y como te repito ahora ya he pasado alianza ahora hay que pensar en fase y ahora que vamos a sacar los tres puntos ahí en casa